...de noche, que es Javier Álvarez Orozco, canción ganadora del año pasado y Rey Vallenato del año pasado, por igual, para complacer a toda esta gente. ¡Ay, noxa de mi alma! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te recuerdo! El ser mi orgullo, el ser noxano, ser esa esencia que a tu hijo le ha nacido, en componerte, dedicarte una canción, bajo la luna, bajo el sol, bajo del cielo y las estrellas, y recorrer todita las calles aquellas y gritar a los cuatro vientos lo que anhelo en mi oración. ¿Por qué? ¡Como mi noxano hay! ¡Que viva mi festival! ¡Como mi noxano hay! ¡Que viva mi festival! Porque en él puedo expresar un sentimiento vallenato, lo que siente este noxano por su bella tierra natal. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Hoy solo vengo, es de visita, y aún me duele haber salido de mi tierra. Y más me duele, el tener que regresarme, dejar sola a mi familia, mis amigos y mi recuerdo. Y más me duele, el tener que regresarme, dejar sola a mi familia, mis amigos y mi recuerdo. ¡Como mi noxano hay! ¡Que viva mi festival! ¡Como mi noxano hay! ¡Que viva mi festival! ¡Porque en él puedo expresar un sentimiento vallenato, lo que siente este noxano por su bella tierra natal. ¡Como mi noxano hay! ¡Que viva mi festival! Bueno, vamos a hacer un corito ahí. Todos los noxano los quiero aquí cantando. Y vamos a decir, cuando venga el corte que dice, ¿por qué? Todos vamos a gritar, ¡como mi noxano hay! Y lo digo de todo corazón. Mi profesión me dio para conocer casi todo el pueblo colombiano y muchas partes del mundo, gracias a Dios. Y después de todo eso, sale esta canción, porque con toda la certeza del mundo puedo decir que como mi noxano hay. ¿Por qué? ¡Como mi noxano hay! ¡Que viva mi festival! ¡Como mi noxano hay! ¡Como mi noxano hay! ¡Que viva mi festival! ¡Porque en él puedo expresar un sentimiento vallenato, lo que siente este noxano por su bella tierra natal. ¡Como mi noxano hay! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores, toda despedida es triste. Y creo que llega el momento de llamar a los Reyes a Tarifa para que nos despidan con una intervención en la cual intervengan todos ellos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!